A ver, prende otra vez todas las luces No, las Las que manejas Como las grandes Ok, ya nomas los puros cuartos Si prende de este lado Pero la direccional no prende A ver, pon la direccional El problema es la vía Si, prende la direccional de este lado Porque en los cuartos si prenden Nomás atrás, verdad Ok Entonces si Apágalas para que no descargue la pila Ya miraron, no prende Entonces Arrega el vidrio Y lo estiramos por acá Para enfrente Mira, este Estírale Debe de salir De tirón para enfrente Acabo conmigo Espérame Hay que ver que está bien duro El metal A ver A ver, mueble Y sale Sale de tirón A ver Vamos a estirarlo para acá Con tu como que le haces la tira A ver A ver Tira Hoy Tira 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 Dile que le mueva El volante para Para que la prenda Aquí lleva otro torneo Aquí se le quita Se le quita este Y aquí lo lleva Más, más Todo Ahí, a ver No Estirale el foco Estirale el foco No Al foco No, acá Sácalo para afuera Espérame Deja, le falta Deja, traigo Ahí está, ahora Estirale 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 más Estirale para enfrente Miren Ahí salió Este nomás es de Como guía Pero si se quita el torneo Este Por acá Por donde les dije Ahora sí Ahí Vamos a hacer Además que sí Tengo 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 No No Ya 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 Ah Sí Perdón Levántala Este Si sería bueno Después que comprar Los focos Ahora sí Guiarla aquí Primero Es que hay que guiarla Ahí arriba Y luego Guiarla Acá Acá abajo Espérame Ahí está Ahí está Ahora sí Reempújale para acá Está guiada Allá bien Los piquillos Ok Ahí está Ahí está Hijo Yo la mante con el imán A ver Así Se me cae Y luego Para eso Va este Mira A un taponcito Especialmente No Si todos lo hacen bien A estas trocas Les falla mucho El conector ese Yo tenía conectores Si llega a hacerte Lo mismo Allí lo ven En el abro Es el Que es el Conectorcito Y aquí No es prohibido Ponerle Unas led Como azules Abajo Azules Sí Azules No puedes O sea Te la rifas Te la rifas ¿Puedo te digo? ¿Puedo te digo? Te la rifas Te pueden decir algo O no te pueden decir No te Çal Te diceso No te No te No te No te